Cumbia, Cumbia Elegante Cumbia, Cumbia Elegante Cumbia, Cumbia Elegante 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 Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Con sabor, con sabor, el próximo año estemos por allá Para hacerla linda con toda la gente de Lima, Perú Vaya sabor, sabroso, cumbia, cumbia ¡Gracias!